Tan frágil es la vida Un delgado hilo en manos del Señor Un momento como niebla se disipa Con el sol la hierba crece en derredor Por la tarde se secó Y la más sublime flor se marchitó Dime Dios, enséñanos cómo contar Nuestros días con temor Que den sabiduría nuestro corazón Es tiempo, es tu día No sabes si mañana habrá otro amanecer En este mundo solo somos peregrinos Sin saber el mundo gira sin cesar Los hombres vienen y se van Mientras viven en un sueño irreal Óyelo como no pueden entender Solo tú eres inmortal Y el tiempo de sus días en tu mano está Respira hondo una vez más Siente el vivo palpitar Es el don que el Dios de amor te quiso dar Óyelo, hoy es el tiempo de creer Tiempo para madurar Tiempo de buscar la luz y la verdad Enseñame a contar mis días en tu vida Que pueda amar y perdonar Y derramar en mi corazón Enseñame a contar mis días en tu vida Enseñame a contar mis días en tu vida Porque el mañana aún no viene Y el ayer ya se acabó Enseñame a contar mis días hoy Hoy deseo disfrutar De la plena salvación De la plena salvación Amén